¡Hola! Bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta en Aetherrash y hoy vamos a hacer una nueva tropa, mirad, aquí ya tengo en mi inventario el soldado comprado, ¿vale? Me ha costado 900 monedas, aquí en la store estaba la primera, por cierto, aquí en este caso, en este juego, cuando vas comprando desaparecen, pero bueno, estaba aquí la primera, por solo 900 monedas, el soldado, que bien utilizado, que para eso estamos aquí, para enseñar cómo sacarle el máximo partido, bien utilizado, os va a llevar a ganar dinero muchísimo más rápido que lo que vimos el otro día, todavía más rápido. ¿No tienes suficiente dinero para comprar el soldado aún? Pues aquí arriba a la derecha, os dejo el vídeo que hicimos hace muy poquito, explicando cómo ganar dinero rápido con las torres iniciales, simplemente con el sniper y el scout, que sabéis que os las dan desde el principio. Si todavía no habéis jugado este juego, también, aquí arriba a la derecha, os dejo el vídeo donde explicaba qué hay que hacer para jugar, porque está en alfa y no todo el mundo puede jugar, hay que seguir unos pasos que os los dejo ahí, los expliqué ya bien en este vídeo. Y nada, sin más tiración, vamos a ir directos a ver qué podemos hacer con esta nueva torre. Habréis visto ya que también tengo la siguiente miniguner comprada, porque he ganado un montón de dinero súper rápido haciendo esto que os voy a enseñar ahora. Ahora, muy importante elegir el mapa, uno de estos tres, ¿vale? Uno de estos tres que, como veis con el icono verde, son los fáciles, que más o menos solo te vienen enemigos desde un sitio. Conforme aumenta la dificultad, te empiezan a venir enemigos desde más sitios y es una locura, así que si creáis partida, os recomiendo utilizar estos tres. Y de momento, jugar con gente, ¿vale? Yo voy a jugar solo, porque quiero enseñaros de paso que os enseño a sacar el máximo partido, hasta donde se puede llegar uno solo con cada torre, para que podamos ir viendo cuál es mejor. Pero bueno, vosotros intentad jugar siempre en multiplayer, incluso uníos aquí en Kiwi a alguna partida que ya veáis que tiene más personas y tal, porque si lo hacéis con más gente, vais a ganar el dinero mucho más rápido, ¿vale? Pero es importante que lo hagáis utilizando la táctica que vamos a ver ahora mismo. Venga, vamos a elegir este mapa, por ejemplo, y vamos para allá. Vale, pues por aquí estamos ya. Vamos a elegir modo insane, siempre, porque sabéis que da muchísimo más dinero. Y nos vamos aquí abajo, en este mapa, que yo creo que es el mejor sitio por donde pasan todos los enemigos, y colocamos ya dos soldados, que como veis, a estos enemigos de la primera ronda se los cargan con gran facilidad. O sea, con esta torre os vais a garantizar un early bastante tranquilo, y vais a dar oportunidad, si tenéis otros compañeros en el equipo, en la partida que os hayáis metido, les vais a dar oportunidad de que ellos guarden dinero si tienen torres más potentes. Si vosotros solo tenéis el soldado, pues por lo menos vais a poder ayudar a que la partida les vaya mucho mejor en el principio, y que otra gente pueda ahorrar para que luego, en el mid game y en la parte final, en el late game, sea bastante mejor. Por cierto, aquí puedo poner otro. Nuestra primera prioridad va a ser sacar cuantos más soldados mejor. Importante, la ronda 8 es la primera ronda de enemigos invisibles. Con lo cual, yo creo que ahora que tenemos ya 7 torres, es buen momento para empezar a subirlas de nivel. Por cierto, que no quiero que se me escapen ya, se me ha escapado antes uno, lo he dejado ir, pero ya no quiero que se me escapen más. Entonces vamos a ir subiendo de nivel para detectar invisibles. Una de las grandes ventajas que tiene el soldado es que, como veis, la camo de detección, que es para ver los invisibles, es en el primer nivel de la parte de abajo. Con lo cual, simplemente con 300, ya empiezan a detectar invisibles. Y esto, respecto a otras tropas que iremos viendo, porque yo ya he probado el mini gunner, que ya lo habéis visto, y lo vamos a ver aquí pronto, así que estad atentos, porque es una pedazo de tropa. Pero bueno, respecto a tropas como esa, por ejemplo, pues es una gran ventaja. ¿Ves? Porque todos estos invisibles que vienen en la ronda 8, no los veríamos con otras torres, porque necesitan mucho más nivel para empezar a verlos. Esta no, esta simplemente subiendo ahí, ya hemos podido detectar y eliminar todos los enemigos invisibles de esta ronda. Atentos, mini gunner. Mini gunner es una tropa muy importante. Es, después del soldado, la primera tropa que tenéis que comprar, si queréis empezar a ganar dinero, de verdad, muchísimo, muchísimo más rápido. O sea, como os conté en el anterior vídeo, que os he dejado por ahí arriba a la derecha, y como vamos a ver ahora con el soldado, vais a ganar dinero rápido. Vais a ganar mucho más rápido que si no hubieseis visto estos vídeos. Pero, cuando tengáis el mini gunner, ya os va a garantizar que en todas las partidas lleguéis a más de la ronda 40. Y eso es mucho dinero y muy rápido. Entonces, con el soldado usándolo como estamos haciendo, ¿vale? Simplemente subiendo cuando ya tienes 7, lo subes a invisible, y luego completas los 15, que por cierto ya los tenemos. A partir de aquí, ya podemos empezar a subir, y lo que les vamos a subir, bueno, este por cierto no lo he subido todavía, vamos a acabar de subir los que faltan para detectar invisibles. Vamos con más cosas por aquí. Después de probar, ¿vale? Siguiente cosa importante que hay que saber, muy importante, es si upgradear al máximo la, la, digamos, la parte de abajo o la de arriba. Tenemos siempre, ya lo hemos contado en el anterior vídeo, estas dos opciones. Cada una es diferente. La de abajo se suele centrar más en la velocidad de ataque, la de arriba se suele centrar más en el daño. Como el soldado es una torre que dispara por ráfagas, y velocidad de ataque ya suele tener bastante, yo recomiendo subir la parte de arriba. Y recomiendo subirlos de uno en uno, para intentar... Bueno, 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 que se me están yendo. Me han metido un stun ahí, de cuidado. A ver si llego. A ver si llego, que no me la líen. Por acá, disparen. Vale, perfecto. No tenemos mucha vida. Bueno, 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 la que se me está liando aquí. Ojo, la que se me está liando aquí. Vale, estos, ustedes por acá. Voy a cogerlos todos, voy a ponerlos acá. A ver si le empiezan a disparar al boss. Hay que esquivar. Hay que esquivar, importante, con estos bosses esquivar. Colóquense bien. Vale, ahí he conseguido esquivar bien. Lo voy a bajar. Vale, perfecto. Entonces, recomiendo gradear la parte de arriba al 5. La de abajo se nos quedará, por tanto, en el 3. Y 1 a 1. Vale, para intentar tener la máxima potencia posible por tropa. Mamma mía, la que me están liando. Me estoy liando a hablar. No me está dando tiempo a subir tropas. Y nos vamos a meter en un jardín. Vamos a empezar a subir, aunque sea un poco al tuntún. Porque ya, esto es un pequeño problema que no sé exactamente cómo lo van a abordar y cómo lo van a corregir. Pero es muy difícil distinguir qué tropa has estado subiendo ya. Y qué tropa no has empezado a subir todavía. Lo cual dificulta bastante el tema que estoy comentando ahora. Vale. Voy a intentar dejarlos aquí arriba. A ver si... Si dejándolos por aquí arriba. Tengo un poco de pausa para poderos contar cosas y para poder subir unidades. Vamos a ver. Este. Me falta subir el último nivel aquí. Venga. Ya tenemos uno subido al máximo. Vamos a por otro. Vamos subiendo por aquí. De esta le puedo subir uno más. Y ahora me queda subirle dos de la de arriba. Usted, ¿qué está haciendo ahí parado? Venga. Disparen. Disparen. Vale. Entonces, así. Vamos a ir uno a uno subiéndolos todos. Lo que vamos a hacer para que no se nos alargue mucho más el vídeo. Vamos directos a ver en qué ronda... No vamos a poder llegar mucho más, ¿eh? Ya os lo adelanto. Pero bueno. Vamos a ver hasta qué ronda podemos llegar solo con soldados. Que recuerdo que es una torre de 900 que se puede conseguir muy fácil. Bueno, pues ojo en la que se nos ha complicado aquí ya con este boss. Vamos a ver. Aún vamos a sobrevivir, creo. Creo, ¿eh? Me está costando mucho marcar todas las tropas. Voy a intentar ponerlos aquí. Ahí está. A ver si lo podemos tirar. Stunea muchísimo este boss. Vale, perfecto. Pues este... Bueno, salvo desastre en este stun. Vale, vamos a sobrevivir ronda 20. Bueno, pues he podido organizarme un poco mejor. Me he colocado aquí que como tienen que dar toda la vuelta les pilla muy buen rango para ir disparando. Y además así teniéndolos un poco en un sitio he podido organizarme para ir de derecha a izquierda upgradeando las unidades. ¿Vale? ¿Veis? Voy ahora por esta y así sé más o menos en cada momento por dónde voy. Este es otro boss en ronda 25. No estoy esquivando, lo sé. Pero bueno, como tengo las tropas bastante separaditas, no me está haciendo mucha falta. Como veis, va a caer también. Entonces este puede ser un buen método para este mapa si te colocas aquí. Y además te va a ayudar a organizarte mejor y que puedas ir upgradeando las tropas por orden y por poco sentido. Sé que está la opción de cogerlos todos y upgradear. Pero es que tienes que esperar para upgradear un nivel a tener un montón de dinero. Y jugando solo o jugando con compañeros que no sean muy buenos no te puedes permitir esperar tanto. Tienes que ir poco a poco el dinero que vas ganando invirtiéndolo porque si no no sobrevives. Bueno, pues aquí viene la wave 30. Yo no creo que vayamos a sobrevivir a esto. Pero bueno, la verdad es que estamos llegando lejísimos. Yo no me esperaba que íbamos a encontrar aquí una manera. Pero la verdad es que este tema de colocarse así en la escalera está haciendo que estemos pasando las rondas con la gorra. Y ojo, porque es una torre de 900 y vamos a aprender aquí a sacarle un montón de partido. Y aquí está la ronda 35. Pedazo de ronda de invisibles. Yo no sé. Esto ya supera de largo lo esperado. No pensaba que pusimos a llegar con simplemente los soldados tan lejos. No sé si vamos a poder bajarnos este boss. Pero es que si no ya, no sé, ya va a ser excesivo esto. Solamente vamos por el tercer vídeo. Estamos con una tropa que realmente no vale mucho dinero. Solo 900 monedas nos ha costado. Y nada, aquí está. Y otro boss que cae. Bueno, ya está aquí. Aquí en la oleada 36 han venido unos bichos tochos super rápidos y nos han tirado. 264 monedas jugando solo. A poco que tengáis alguien en vuestro equipo que tenga alguna de las torres un poquito más fuertes, vais a llegar hasta el final del juego. Lo hemos vuelto a hacer aquí otra vez probando una torre y sacándole el máximo partido para ganar un montón de dinero super rápido. Os dejo aquí a la izquierda el botón para suscribiros y no perderos nada porque nos falta lo mejor por ver. En este juego hay un montón de cosas y las vamos a ver aquí en este canal. No os las perdáis. A la derecha os dejo el link con la lista de producción de todo lo que ya hemos visto ya. No os lo perdáis porque vais a tener aquí todo lo necesario para ser uno de los mejores y aparecer en aquellos tablones quizás de los recordmans en Aetherrush. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.